¡Suscríbete al canal! Y no quería que se perdieran esto. Puede pasar de todo. Puede ser, la verdad, bastante fascinante esto. Así que... O podemos encontrar cosas increíbles. Así que considero que tenía que estar dentro del episodio esto. Además, son las 3.40. Ya en dos horitas más comenzaría a estar de día. Así que tampoco tan mal. Otra anécdota es que ya fui a recoger las dos cajitas de madera que vimos en el episodio anterior. Y ya las coloqué en el bus. Así que tenemos sitio para guardar más cosas. Si encuentro más cajitas de madera, evidentemente las vamos a utilizar también. Me gustaría ver si alcanzo. Sí, hay que revisar esto y esta casa de acá abajo. Sería esta. Vamos a comenzar por la casa, yo diría. No quiero... Entrar a un sitio muy grande, la verdad, oscuro. Fui, es que en la casa no voy a ver nada realmente. No voy a ver nada y la puerta está cerrada, con lo cual... No podríamos terminar arriesgando a que suene una alarma. Mira, esta está abierta. Escucho zombies. Perdonen aquí, chicos, pero me voy a concentrar un poquito para evitar algún desastre. ¿Caja de seguridad? ¿Caja de seguridad? Poder no vacío. Creo que hay un zombie adentro, no me quise seguir. Es que no veo nada. ¡Ojito! Que hay cosillas de cocina. Bastante interés. Mate base. Al fin, tenemos una matera. Vamos a poder hacer mate, chicos. Al fin. Al fin vamos a poder hacer mate. Espectacular. Esta puerta me gustaría cerrarla, la verdad. Al fin, porque tengo la revista de recetas argentinas. ¿Hay alguien aquí o no? No. Esto es señalos de pesca. Esta casa sí me gustó. Pequeñita, pero tiene sus sorpresas, la verdad. Además tiene un segundo nivel. ¿Quién sabe? Aquí hay que tener cuidado. Oye, es que no veo nada. No quiero equiparme la linterna aún en la mano, porque una, vamos a gastar la batería de forma innecesaria. Y dos, bueno, y dos. No voy a poder ocupar el hacha como me gusta ocuparla. Manteca de cerdo, ¿y está bien? Pera podrida. Pepeñillo de también. Pera podrida y jarabe de arce. Perfecto. Otra ollita más para la colección. ¿Las ollitas son importantes? Sí, lo son. Por supuesto que lo son. Uy, estoy tosiendo. Eso también es pésimo. Miren acá. Costumbre argentina. Perfecto. Y un matecito. Bueno, vino especialmente bien. Ya no escuchó la puerta, así que el zombie la tiene que haber roto. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Todavía está golpeando la puerta. Son las 5.10. Por lo que yo diría que ya podríamos subir, la verdad. Vamos a ver. Y definitivamente está golpeando aquí porque se escucha mucho más fuerte aquí. Ahí estoy tomando un riesgo completamente innecesario al hacer esto. Un patito de bule. Siempre es importante tener un amigo. Y ahora sí que ya no escucho la puerta. ¿Será aquí? Sí. Bueno, aquí es uno. Pareciera que hay otro, sí. Ah, la abré carta. La verdad es que no me interesa. Tranquilizante. Sí me puede llegar a ser útil esto también. Un patito ya tengo. A ver, algo más se ve, pero todavía se ve poco. Mira, hay uno atrás de cada puerta, a ver, parecerá aquí. Sí. Nada, pero dentro de todo bastante bien. Guitarra eléctrica. ¿Cómo que reparar? ¿Cómo que reparar? ¿Cómo que reparar? Ah, sí. Debe haber sido usada para golpear cosas. Comprendo. ¿Cómo que reparar? Comprendo. brindar algún beneficio. Yo diría que esta casa ya está finiquitada, muchachos. Yo la vamos a marcar desde aquí adentro de inmediato y podríamos ir ya con esta luz que tenemos ahora a esta iglesia que hay frente a nuestro bus. Nada en el buzón. En este buzón de acá creo que fue el que encontré las costumbres argentinas, así que bastante bien. Al parecer estamos en una ciudad un poquito llena de argentinos. Esto es como LATAN. Igualito. La gente que no es de LATAN. Así se vive en LATAN. Idéntico. Miren, hubo un cadáver aquí. Un funeral, desmontar. No sé si... Uy, este mensaje. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Dónde ando metido? ¿Dónde ando metido? Ok. Puerta rota. Eso no me gusta. Para nada. Uy, casi. Casi me arruinan la vida. De hecho... Ok. Vale, la salud es ok. ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo me molesta cuando la gente responde así tan frío? Ok. ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos para este lugar? Ok. Era podridísima. Guisante podrido. Gambas podridísimas también. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, chicos. A ver. Aquí para subir carpintería. La verdad es que está bastante bien. Siendo honestos. Vamos a venir y montar todas estas bancas. De hecho... De hecho, las bancas de acá arriba también. Esto es como para la gente VIP. Nunca nadie sabe que están acá arriba y están viendo todo desde las alturas, desde las comodidades. Está interesante este sitio. Una alarma. Escucho una alarma. Cine con... Bueno, es que las iglesias en general son grandes. A ver. Marcamos. Iglesia. Terminada. Terminada. Vamos a estos negritos de acá y me voy a ir con el bus, evidentemente. Cabe destacar que el bus se le está empezando a acabar o gastar la batería. No recuerdo si apagué la luz. No apagué la luz, claramente. Ah, y ahora no sé si va a funcionar. Esperemos que sí. Está amarillita. Pero lo bueno es que ando con más baterías. Creo que también ando con la maquinita para recargar batería. Andamos bien. Y andamos con un generador además encima. Así que... Tenemos cómo solucionar ese problema. Nos tomará algo de tiempo, pero... Completamente solucionable. Voy a ingresar con el bus aquí adentro y nos vamos a poner a limpiar. Que al parecer aquí sí que está el desastre máximo. Y una neblina que no... No favorece mucho, pero... Debe haber un loot increíble. Uy, aquí nos va a tomar tiempo limpiar. Lo que sea por salvar la ciudad. Uy, es que está rota de allá, parece. ¿O no? Igual no y están entrando de todos lados. Problema de aquí. Que no voy a poder arrancar en mi bus. Si lo requer... Uy. A ver. Vale. Creo que... Creo que fue en el casco de bomberos la lesión. Nos hemos... Hemos esquivado una bala, chicos. No les voy a mentir. Me dio bastante miedo. Pensé que podía ser el fin de Hanamichi. Estos cadáveres los voy a revisar más adelante. Mejoramos el golpe con hacha. Espectacular, ¿no? A ver, ¿algo se descalmó? Viene un montón por ahí. No. No, esto no tiene buena pinta. Ando con otra hacha, eso sí. Chicas, cámaras fotográficas. No las voy a tomar. Lo que viene acá. No, cuando rompan aquí va a ser un desastre. Vamos a salir y vamos a empezar a limpiar poco a poco alrededores, tipos. Cosillas malas. No voy a poder dormir. O sea, dormir. No voy a poder entrar al bus. Como... Mira, se tiene una paranqueta. Como para relajar un poco. Hasta que limpie la zona. Y no sé por qué están viniendo tantos. Habrá sido de por aquí la alarma. Pensé que había sido de más lejos. Solo espero que el hacha aguante todo lo que tenga que aguantar. Oh, oh. Estamos cansados. Estamos cansados. Apenas me salgan dos esquinas. Voy a buscar un lugar para descansar un poco. Ese tiempo no veía tantos zombies. Más los que están rompiendo la reja cerca del bus. Que son muchísimos. Imagínense, si ellos rompían más. Todos estos entraban por aquí. Quedaban absolutamente encerrados. Ya, pero vamos liberando un poquito a los zombies que iban a romper. Otra hacha. Y había uno que tenía una tonfa por ahí. Que dejé el cadáver. Eso es bueno porque significa que vamos a tener armamento sin tener que entrar al bus o buscar. Con las dos tonfas que tengo actualmente. Más esta hacha. Más el hacha que llevo en la mochila. Que creo que no la fui a guardar. Es la decisión más correcta que pude tomar. Uy, estoy con dos esquinas de cansancio. ¿Qué debías hacer aquí? No lo sé. Uy, se viene por todos lados. Ah, seguir. El problema es que cuando se cansa el personaje ya no mete el mismo daño. No, debías arrancar. Debías arrancar antes de que tenga más. A ver. A ver qué hago. Me voy por donde vine. Me podría meter al segundo nivel de la iglesia a tratar de sentarme. ¿Me irá a dar para hacer eso? No lo sé. Creo que vine por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Vine por ahí. Uy, pero aquí están llegando. Miren lo que había ahí. Y eso era el camino de la iglesia, chicos. Sentarse en el suelo. Ok, vienen dos atrás. Son solo dos. Necesito que al menos baje una esquina. Y así poder matar a esos dos. Luego volver a sentarme. Ya, bajo una esquina. Con eso ya puedo matar a esos dos tranquilamente. Perfecto. Sentarse en el suelo. Vamos a comer también. Y esperar a que me bajen todas las esquinas. Si no, va a ser imposible. No, ando con una energética, ¿sí? No. Miren, ando con otra H. Y está perfecto. Así que... Tenemos salvatorias, realmente. Ya se nos quitó, pero no del todo. Recordemos... Hay un mod que aplica unas barritas que salen como por este lado. Y con esa barrita uno puede ir viendo qué tan descansado está realmente. Y ahora se tienen que haber llenado zombies. Porque vi que venían incluso algunos de por aquí de la iglesia. Tiene que haber sonado una alarma por ahí cerca. De hecho, curiosamente ahora mismo está sonando una, pero no en el juego. Está cerca de mi casa. Tiene que haber ocurrido algún accidente o... Algún incendio o algo similar. Mira, en dinero. El dinero es dinero. En la serie de Mike se rolea con bastante economía. Así que ahí sí podemos usar el dinero y importa realmente. Aquí no. Pero que esto se llenó. Por un lado es positivo porque son las 10 de la mañana. Estamos con comida, con armas, un poco descansados y todo. Así que nos va a servir bastante bien para limpiar al general de la ciudad. Por otro lado, al venir tantos seguidos, no nos va a dar tiempo de revisar bien los cuerpos. Se nos van a pasar varias cosillas que vienen de todas partes. Y tampoco vamos a poder entrar fácilmente al bus. Que eso realmente es lo que más miedo me ha dado. Tener que pasar la noche lejos de nuestra zona segura. Y al menos la neblina se quitó un poco. Vamos a seguir viniendo de aquí. Vamos a ir a buscar al montón de criaturas que estaban por estos lados. Ahí está el de la planqueta. ¡Fuera! ¡Miren esto! Fuera. 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 Es que el loot que está por aquí tiene que valer la pena. Pero realmente, porque lo que estamos limpiando no es muy normal. Ya tengo una esquinita de cansancio. A la segunda me voy de aquí. A la segunda me voy de inmediato de aquí. Vale. 11.50. Van a ser las 12 y ya no queda nada de neblina. Tenemos calor. Y ya estoy con dos barritas de cansancio. Cof, cof. Y me voy a empezar a resfriar. No. Hay que moverse de aquí. Ir a una zona medianamente o ligeramente segura. Y comenzar a descansar. Mira, una tienda de ropa, creo. A ver, ¿esto es seguro? Sí. Porque ya no hay tanta neblina. Así que sí. Podría decirse que sí. Lo es. Sentarse en el suelo. Vienen una buena cantidad desde allá. Nada por acá atrás. Ok. Vale, un market. Esperemos que se me salga la segunda esquinita, por favor. Antes posible. Voy a... De hecho, ya se me salió. Me voy a echar Coca-Cola rápidamente en el vaso. En la vía real también hay que estar preocupado de la sed y el hambre, muchachos. Así que dos de preocupación. Y si alcancé. Veamos. Tomo un sorbo y mato. Perfecto. Los tiempos correctos. Volvemos a empezar con esto de limpiar. La multitud de aquí dejó de romper. Sí, sí, sí. La maté aquí. O sea, fue un buen movimiento, la verdad. Haber la matado en otra zona para que no rompieran más. Hay un lago cerca. Esta zona está bien para poder rutear después de limpiarla tranquilamente. Porque en el caso de quedarnos sin comida, que igual ando con bastante comida, nos podemos dar el lujo de pescar también. Así que vamos a tratar de dejarla bastante limpia. Uy. Creo que me vine a meter ahí muy del tirón con muchos árabes. Igual, tengo que aprovechar. Son las 12.50, chicos. Tengo que completamente aprovechar de matar todo lo que pueda. Si aquí me aplican un stun, tengan claro que estoy muerto. No me alcanza a salvar de ninguna forma. Tengo la primera esquina de cansancio. Tengo una esquina de hambre. Y tengo un montón de cadáveres que revisar. Los cuales no pretendo revisar hasta que me sienta completamente seguro de que ya quedan bastante popos. Como se nota que ya está empezando a sobreexigir el cansancio. Ay, la cantidad que viene. Ah, son malditas casas. Ay. Uy. Que además no he parado de toser. Y eso igual me tiene un poco preocupado. A ver, si mato a ese podría descansar aquí mismo, ¿no? Ay, no. No, no. Vamos a descansar una zona más segura, realmente, chicos. Voy a descansar y comer. 4.257 zombies en un mes y ya vamos prácticamente para los 20 días. A ver, a ver, a ti con las dos esquinas te podría matar, la verdad. Pero es que hay dos. Pero para descansar sí te tendría que matar, yo creo. Veamos. 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 Me queda un poquito hasta hasta luego la cambio. Luego la cambio, sí. Se me va esta esquina y vuelvo nuevamente a enfrentarme con estas hordas. Comida de perro, ¿no? Ay, no. Guisante. Bueno, lo voy a tener que comer nomás. Lo ideal de lo guisante es prepararlo, realmente. Usarlo para una preparación. Ah, en tu casa. Ah, después reviso cadáveres. Hay demasiados. 2.40. Yo limpiando esto antes de que sean las 6. Yo creo que me da tiempo para revisar cadáveres y ir al bus tranquilo. Vamos a ver si quedan más aquí. No, ya que hay cajitas, mira. Está bien bueno eso. A ver, es que estas zonas tengo que limpiarlas para poder usar el bus durante la noche. Si no, no hay manera que tenga opción de entrar al bus. Yo diría que hasta ahí los que me sigan que lleguen aquí y ya me pongo a revisar cadáveres. Esto podría empezar ya. Que se me van a juntar con otros nuevos. A ver, vengan, por favor. Chicles no los voy a tomar. No, tío te van tampoco. Relojes tampoco. Realmente quiero las hachas, las tonfas. Bueno, las tijeras sí. Que después cuando quieras subir sastrería, las tijeras van a ser importantísimas. Cigarro, hierbita de mate. No, 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 no están trayendo ustedes, ¿no? No, parece que no son mucho de eso. Un poco de plomo, no me interesa. Acá hay un hacha. Bien. Cuchillo. Vale. Tú. Y tú me van a servir para seguir aumentando y mejorando mi botiquín. Y por aquí debiese haber uno con una para... Acá está. La balanqueta siempre es útil, pero siempre. Momentos difíciles, mira. No, armas de fuego no. Está demostrado que en esto donde se mueven tantos bloques... Las armas de fuego, la verdad, son una pésima idea. A ver, los chicles los podría ir tomando, la verdad. Porque son tan efectivos como los cigarros, pero... No. Ah, y esa música. ¿Será solo por estos dos? Fuera. Fuera. Voy a revisar estos de aquí. Ah, bueno, estos los revisé. Ahora los de adentro. Es que esto... Fue una locura de matanza. Bien, un trabajador a lo mejor tiene clavos. Sí. Perfecto. Una cajita, seis clavos. No, bien, 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 bien. La mano de trabajo y el casco te lo dejo, amigo. Bueno, ni tan mal, la verdad. Los zombies siempre... Terminan dejando buen contenido. Buen loot, por ahí. Veamos. Veamos. Chicles, dije que ya no. Cámara y relojes tampoco. Este gordito está sin nada de ropa. Y aquí... Deben haber cosillas interesantes. Herramientas, por supuesto, que las voy a tomar... Dámelas toda la vida. Que las voy a seguir tomando. Jamás le voy a decir que no a una herramienta. Ni a una barra luminosa. No sé qué hacen, pero... Caja dura. ¡Ojo! Soporta 60 kilos. Igual me podría llevar las cajas duras. Esto sirve para pescar. Por eso lo tomo. No, es que esté volviéndome loco, chicos. Vista de aciertos zombies 3. Creo que no tenía la 3. Según yo. No lo sé. ¡Ojito! Hacha de leñador. ¿Y esto es? Para algún auto o algo parecido. Debe pesar una locura. Pesa 10 solamente. Claro, digo solamente, pero que también... Nada, de momento aquí en el suelo. Abrir a la fuerza con la pananqueta. Espectacular. Cortavidrios. En algún día, algún momento, alguna circunstancia podemos llegar a ocupar. Este sí lo ocupo. Palanqueta. Como digo siempre... Es un agrado encontrar palanqueta. ¡Uy! Aquí hay hartas cosas de autos, chicos. Ojito con lo que hay acá. Otra hacha de leñador. ¿Me la puedo llevar? No. Nada, voy a tener que ir a dejar cosas. Lo bueno es que tengo el bus aquí cerca. Lo malo es que no sé si voy a poder entrar. Lo bueno es que puse cajas. Lo malo es que no sé si voy a hacer suficiente. ¡Uy! Estamos un idiota. No voy a poder por ese tonto ahí. Ahí son bisercos, lo sé. Lo sé, lo sé. 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 Tal vez fue mala idea dejarlo acá dentro del bus. Es que hay muchas cosas, muchos contenedores. Y... Imaginé que iba a encontrar bastante luto. Entonces... Para no estar moviéndome tanto, la verdad. Ahora, el problema sería que existan zombies adentro. Porque ahí ya no... Ahí ya sí que sería verdad que se me complicaría bastante. No puedo entrar. No, no puedo entrar y no sé dónde hay son. Voy a tener que sacar el bus de acá, chicos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ah, un capo para conducción. Sería dejarlo aquí. Aquí sí puedo. Sí. Ok. A dejar cosillas pesadas primero. Hemos sacado el loot, la verdad. ¿Valió la pena matar a todos esos zombies? Yo digo que sí. Sí, porque además hay bastante... Miren, dos bachas de lañador ya partiendo por eso. Increíble. Una cantidad buena de palanquetas. Hay bastantes más sitios que todavía ni siquiera hemos llegado a entrar. Y... Nada. Y siento que va a seguir mejorando. Además hay muchas partes de autos. Así que yo creo que valió la pena, pero totalmente. No tengo pruebas, tampoco dudas, chicos. Aquí lo ideal sería tratar de irnos bien desocupados. Y una matera también espectacular. Esta ciudad hemos encontrado cosas que en todos los capítulos de la serie anterior o me costó mucho encontrar o simplemente no encontré. Así que me voy contentísimo de esta ciudad cuando la termine, ojo. Ojito con eso. Aún no la hemos terminado. No. Van a agregar, se supone que las actualizaciones, bueno, ya están como en eso. Y además al principio imagino que van a salir con bastante bug. Yo me voy a tardar en comenzar recién a usar las actualizaciones que vayan saliendo. Pero van a agregar NPCs creo, van a agregar animales, van a agregar una serie de cosas al project. Que va a estar bastante interesante jugarlo más adelante. Eso es lo bueno, que es un proyecto, un juegazo que todavía está en desarrollo, chicos. Así que se van a venir una cantidad de cosillas. Nuevas versiones, nuevos mods, imagino nuevas cosillas para hacer. Van a ampliar mucho. También es un juego que yo siento que escuchan mucho a los usuarios. A diferencia de otros juegos que realmente ni se preocupan de las mod que hacen su público. En este siento que sí lo hacen. Que sí escuchan, que sí toman bastantes sugerencias, que sí aportan con todo eso. Por ahí vi que se iban a agregar alcantarillados, que sería una verdadera locura. La verdad, siendo sincero, siendo honesto, no creo que lo hagan porque sería una locura. Pero si lo llegan a hacer, espectacular. Se me está acabando en una, pero tengo la otra llena todavía. Vale, a ver, creo que es la que tiene más. Bueno, no importa. Fósforos no. Mechero sí. Chicle no. Y yo creo que así. Yo creo que me queda... Uy, siempre hago lo mismo de... Costumbre mala que tengo de apretar Escape para salir como de este inventario cuando no es así. Es porque estoy acostumbrado a otros juegos que sí hay que apretarlo. Bueno. Necesitaría traer más cajas. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Si bien tengo espacio aún, me vendía súper bien un poquito más de cajas. Abrir carne enlatada. Vamos a abrir una carnita enlatada, chicos. Vamos a comer la mitad. Ojo con lo que les digo. La mitad hoy, la mitad mañana. Mañana. Nada. Fue un día de limpieza. Y se viene un día de luteo mañana, yo creo. O sea, mañana. El día que corresponda subir. Recuerden que subo martes y viernes. Se viene un día de luteo interesante, chicos. En la cantidad que tengo aquí de cosas encima. Así que muchachos, nada. Si les está gustando la serie, comentar, darle like, suscribirse, redes sociales en la descripción. Bueno, y todas esas cosillas que aportan demasiado a mí y al creador de este contenido. Pero tampoco me gusta ser pesado con eso. No me gusta mencionarlo ni siquiera en la mitad del video. Solo los que llegamos hasta aquí. Que sean parte de esta hermosa comunidad, chicos. Nos vemos en un próximo episodio de Project Zomboi Slam. La mejor serie de YouTube. Bye, bye.